Música ¿Por qué tienes todo esto por aquí enemigo? Claro Porque todo lo que ve es a comunicarse al síndico que va porque el síndico es el papá de nosotros Por eso ese fue a decirse al síndico Pero fue nosotros que hicimos ese hoyo y no era ese hoyo que iban a hacer Era el día, aquel canal que lo iban a romper para que no se pasara ni para allá ni para acá ¿Cómo se lo hacen ustedes con el mal estado? A Dios, a lo que Dios quiere esperar que si un muchacho viene por ahí Un camión de eso le pase que lo mate y ya Así que lo estamos haciendo con esos hoyos que hay Y eso no lo ve Es lo que dice es que Feliz Tavares hizo un piquete solo No sabiendo que fue en conjunto con los vecinos de por aquí Pero que no fue piquete Fue que un camión se enchivó Y como está frente a mi casa y me afecta para entrar Le saqué el lodo para meterle piedra grande No lo que piensa Dice que yo estaba haciendo piquete de zanja Por eso le enviaron una citación Sí, claro Y me amenazó ahí en una rueda de prensa que hizo esa misma noche ¿Qué dijo? Que cualquier cosa que pasara yo era irresponsable Y que al otro día iba a sacar una carta de citación para mí, para citarme a la fiscalía Cuando usted dice él, ¿a quién se refiere? A Jerónimo Paredes ¿Siente temor usted por su vida? Claro, porque eso prácticamente se ve como que algo personal Porque una gente que esté colaborando para su pueblo, para bienestar y progreso Es paralizándole, diría yo eso ¿No había tenido problema usted con él? Jamás en la vida, que yo sepa, ¿no? El síndico Jerónimo Paredes es quien representa a este pueblo Entonces tiene una presión ahora mismo Que quiere seguir ahí a la fuerza y conquistando a la gente hasta con las cortes Pero ya el PLD no tiene el poder, eso se acabó Y también al compañero Alex Díaz que siempre ha apoyado nuestras posiciones Y que es una persona democrática Queremos que también haga atención a este llamado que le hagamos aquí sobre este síndico Que él tiene conocimiento de que es una persona mala No es una buena persona Le hace daños a la persona Y queremos que él no nos deje solos No nos deje solos con el compañero Tuqui ahora mismo Muchas gracias, señor Alex Díaz Y que mis dueñones le bendiga a usted y a todos los suyos